...teleférico de Puebla. Mi nombre es Tinit y voy a ser su operadora de cabina. Si tienen alguna duda, con gusto los puedo ayudar, ¿sale? Es un placer tenerlos de visita. Gracias por su preferencia en teleférico. Si gustan soltarse de las bandas, disfrutar el recorrido, no pasa nada. ¿Seguro? ¿Seguro? Incluso pueden intercambiar lugares sin problema alguno, ¿sale? Bien, chicos, la torre que estamos dejando atrás, Torre Expositor, con 58 metros de altura. La torre a la cual vamos a llegar, Zaragoza, 48 metros de altura. Total de recorrido, 688 metros de altura. Y justo cuando nos encontremos con la otra cabina, estamos en la ciudad mínima, 38 metros de altura. A mi mano derecha, aquella estructura pintada de azul.